Por eso hace falta una reforma, ya vamos a hacer la propuesta. Había comentado que después de la revocación de Manhattan... Sí, pasando el 10 de abril, vamos a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral. Esto es que no haya consejeros, que no haya magistrados, que no tengan vocación democrática. Y también que se garantice el voto libre, secreto, que no haya fraudes electorales. Nosotros llegamos a la presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales. Gracias. Gracias. Gracias.